Yo sé que fallé, soy un tonto, nunca valoré lo de nosotros Sé que tu corazón se encuentra roto, y encontraste cariño con otro Yo sé que nos frena, sigue el mismo tema, seguimos le dando motivo al problema Esto me da pena, por dentro un venena, tú sigues en el plan de ser la niña buena Si vales la pena, mi mente se enreda, pero ahora ya sé que tu ya eres ajena Escúchame nena, por esta ocasión, sé que por mi culpa el vaso se vació Voy, en estas ocasiones, yo sigo en mi mundo guardando ilusiones Volando en canciones, soñando en pasiones, yo sé que fallé, de eso tienes razones Tienes decisiones, no pido perdones, te conozco tanto, conozco sin tacones Mi mente se opone, hace que no razone, y al despertar la realidad me come Yo sé que fallé, soy un tonto, nunca valoré lo de nosotros Sé que tu corazón se encuentra roto, y encontraste cariño con otro Yo sé que fallé, soy un tonto, nunca valoré lo de nosotros Sé que tu corazón se encuentra roto, y encontraste cariño con otro Sé que has encontrado otro amor, mira que toca atrás aquel dolor Yo ya no pienso seguir hacia amor, fuiste tú quien cometió aquel error Yo ya no pienso regresar, sé que también te de pesa Mira cada sentimiento, un momento lo siento, pero es que la verdad me estresa Pienso ya no volver jamás, ya no quiero saber de ti, na' No quiero que me vuelvas a buscar, cada quien tomó su lugar Todos tenemos defectos, no conozco la palabra perfecto Discúlpame si fallé, pero es que ninguno de los dos en esto fue directo Las cosas cambian, lo siento, en tu corazón me ausento Tú ya no formas ni aliento, todo el amor quedó en el trayecto, así que lo siento El tiempo y las cosas cambian, luego eres tú la que falla Mira yo ya no pienso regresar, así que no mires hacia donde me vaya Tu tiempo se acabó, aquí ya no hay amor, el corazón cerró y contigo se marchitó Yo sé que fallé, soy un tonto, nunca valore lo de nosotros Sé que tu corazón se encuentra roto, y encontraste cariño con odio Yo sé que fallé, soy un tonto, nunca valore lo de nosotros Sé que tu corazón se encuentra roto, y encontraste cariño con odio Yo sé que fallé, soy un tonto, nunca valore lo de nosotros Sé que tu corazón se encuentra roto, y encontraste cariño con odio Yo sé que fallé, soy un tonto, nunca valore lo de nosotros Sé que tu corazón se encuentra roto, y encontraste cariño con odio Sé que fallé, era87으�… Sé que fallé, soy un tonto, nunca valore lo de nosotros Sé que fallé, dale que corazón se encuentra roto, nunca valore lo de nosotros Sé que el происходит anterior